Mierda, agarro a Cell Max Vale Javi, tú pilla al Piccolo, yo pillo al de esto Pero que se tire el ataque especial antes, porque si no voy a pillar Por eso me va a interrumpir, pero bueno, ahora va el Javi Además, tengo una semilla Tengo semilla, tengo semilla Hemos quedado vivos, 6 Mierda, me tiré el gancho, tío Mierda, me tiré el gancho Mierda, me tiré el gancho ¡Gracias! Algo he aguantado Algo hemos aguantado A ver si puedo pillar submis, tío Le voy a tirar zapatos, Javi, que tengo zapato Tengo zapato Tengo zapato Tengo zapato Zapato en 7 segundos No me jodas, tú ¿Cómo se la ha podido cargar tan rápido? ¿Nadie tiene energía? ¡Hostia, tú! Pero la máquina estaba hecha, tío Tenía aguantes, sí, pero Jordi Que me había matado A ver si le meto un puño al dragón, tío Sí, sí, la ha roto a velocidad de la luz, Jordi Dios mío Nadie tiene... No, 25% nadie tiene Mira Qué suerte, tío Qué suerte ha tenido, tío No, no, yo voy a morir, pero yo intentaré matarlo Ha sido brutal, ha sido brutal Oye, no sé si se llega ¿Dónde está? 91 ¿Dónde está la rata? ¡Ah! ¡Pilla muy poco, tío! ¡Pilla muy poco! ¡Qué lástima, tío! Ahí, ahí, con valor y final. ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Es que pilla muy poco, pilla muy poco, tío. ¡No! ¡Le afectan en... poquísimo! Jordi, con estos guantes de Vegeta, ¿qué habría hecho? Nada. Sacarle... Solo en la cabeza, sí. Pero ha estado divertida. ¡Qué lástima, tío!